Por la gracia hay salvación, por la gracia hay salvación, los niños, regalos una almohada a la mayoría de los niños, por la gracia hay salvación, si no hubiera escuchado esto, por la gracia hay salvación, si no estuviésemos en la libertación de la gracia y no se hubiera ejecutado la gracia, no existiera salvación. Antes de Jesús ir a la cruz no había salvación y no había salvación porque la gracia, aunque se habían anunciado, la gracia no había sido ejecutada, no se había manifestado la gracia todavía. Entonces la gracia se había manifestado, pero hay algo constantísimo, y es que muchos practican gracia que realmente todavía no conocen la gracia, no saben lo que es la gracia. Principalmente la gente entienda que la gracia es libertad. A la gente le ha difundido que por la gracia la salvación no se pierde. Y por nosotros pasó esa pobreza. De Gustavo siempre y salvo, cosa que no era así y que esta mañana, por medio del evangelio, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que como dice Dios es mejor que como dicen nosotros. Amén. Amén. ¿Qué mejor creerle a Dios que a nosotros? Amén. Amén. Por la testilla razón de que los hombres te caen. Dios nunca te va a engañar ni te va a engañar. Amén. Amén. Los hombres te prometen cosas para que sopeamos. Los hombres te prometen cosas para llenar su congregación de gente, sin importarles que esta gente obtenga o no obtenga la salvación. Allí vimos nosotros como la semana pasada, apareció un triste pastor allá en Pasto, en Aligno, en Colombia, es que mientras estaban captando la alabanza del lado del templo o del lugar donde se congrega, él en su oficina estaba encerrado con todas las filas haciendo agarraciones sexuales. Entonces, este sí es mi criterio personal. No es una verdad neta que es mi criterio personal. Usted puede estar de acuerdo conmigo o no, pero para mí jamás Dios se va a equivocar comisionando, constituyendo un hombre de esto como partido. Amén. Yo no considero que Dios se va a equivocar nombrando a una bestia de estas como ministro competente en el Nuevo Pasto. ¿Dónde está su competencia? Entonces, digamos que hay mucha gente predicando gracias y no tienen ni idea de lo que es la gracia, y la gracia solamente nos la enseña Dios a través de su palabra. Por eso el amor por Pablo nos enseña, y yo me incluyo en esta enseñanza de Pablo diciendo lo mismo, que solamente son participantes de la gracia conmigo los que en el Evangelio lo defienden y lo confirman. Los que están en defensa y confirmación del Evangelio son los únicos que pueden participar conmigo en la gracia. Y el Evangelio hay que confirmarlo y el Evangelio hay que defenderlo porque el Evangelio es la verdad de Dios. El Evangelio no te va a engañar. El Evangelio no te va a engañar. Tantimosamente los hombres duercen las Escrituras, duercen en el Evangelio, para ellos poder sacar el provecho que ellos quieren sacar de acuerdo a su propia componente, de acuerdo a su conocimiento corrompido y de acuerdo a una agenda personal que tiene cada pastor que no debe de la vida. La agenda de los pastores y la agenda de la Iglesia debe ser la agenda de Dios. Porque quien tiene una agenda diferente a la agenda de Dios va en contra del destino que Dios le preparo de este mal. No podemos tener dos agendas. Y que su agenda tiene que acomodarse a la agenda de Dios. Dios nunca se va a acomodar a Dios. Por eso es la apuntación de muchas personas. Entonces, bien, aclarando un poco acerca de lo que es la gracia, encontramos que la gracia es aquel amor que Dios el Padre demostró por nosotros. ¿Y cómo lo demostró? Enviando a su Hijo a la cruz. Ofreció a su Hijo el sacrificio. Esa es la gracia de Dios. Y la ofrecimiento o la ofrenda de Dios el Padre en su Hijo. Es para que su Hijo, a ir a la cruz, pudiera morir, pudiera quitar el pecado que se oponía a que Dios entrara en los ojos. Entonces, esta es la gracia de Dios el Padre. Y que está contemplada en un versículo, que hasta los ateos se lo saben, pero no entienden lo que dice este versículo. Cuando dice, de tal manera que amó Dios el Padre, que ha dado la vida de su Hijo. Fíjate, un amor con evidente, ha dado la vida de su Hijo para que todo aquel que cree en su Hijo, lo bueno y lo chévere o lo sabroso es que dijera, para que todo aquel que está en concreto no se pierda. Y no se pierda porque va a tener vida eterna. La vida eterna es una promesa que Dios nos hizo. Así es. Como decía el colectivo de la hermana de Dios, todas las promesas de Dios demandan una acción de parte nuestra. Porque la acción de parte nuestra es lo que va a evidenciar que por lo menos queremos creer en esto que Dios nos ha prometido. Es decir, así como el verbo de Dios nos da vida a nosotros, el verbo o la acción nuestra le da vida a lo que Dios nos ha prometido, le da vida a sus cantivos. Por ejemplo, la acción de traer los tiernos te da vida a tus tiernos. Para que entonces tus tiernos actúes. ¿De qué manera? De que en tu casa y en la casa del predicador tú haces la vida. Amén. Amén. Y por tal razón, el viejo hace que la honestidad de los cielos se abra. Y Dios derrame sobre ti lo que estamos necesitando. Bendición hasta la sobreauta. Amén. Entonces Dios, esta es la gracia de Dios Padre ofrecer a su hijo. Para que el que cree en su hijo y cree en el que resucita a los muertos, venga la tormenta de la vida eterna. Ahora, la gracia de Jesucristo no es otra cosa que la obediencia que tuvo él siendo un hombre para poner de obediencia al Padre y entregar su vida porque a él nadie le quitó la vida. Él se abuso. Por eso el Filipenses 2 dice que debe haber en nosotros el mismo sentido que hubo escrito Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como poza a que aterrar, sino que se le espojó a ti mismo tomando forma de tierra. Y estando en la condición de hombre, o hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Y cómo se humilló? Haciéndose obediente. Así es. Para que tú entiendas que la humildad consiste en la obediencia y la actividad en la desobediencia. Él se humilló. Él se humilló. Él se humilló. Haciéndose obediente. Y mira, hasta la muerte. Y muerte después. Por lo cual, al grito de Jesús, Dios lo ensalza a los hombres, para que en el nombre de Jesús, toda rodilla se doble. Y todo el que tiene en él, cuando entiende que Jesucristo es el Señor. Ahora, fíjate. Cuando Dios lo ensalza y le da ese nombre, que es sobre todo un hombre, le dice Jesucristo es el Señor. ¿Qué está diciendo? Jesucristo es el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu que significa. El Espíritu que da vida. El Espíritu que menciona el Apóstol Papa, el rogado 8.2. Se dice que el Espíritu de vida, el Espíritu Jesús, nos libra de los restos. La ley del pecado y la ley de la muerte. Por eso es que, si él no va a la cruz, no hubiera un Espíritu vivificante. Por eso encontramos en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 45, diciendo que así como Adán fue alma viviente, despondrera a la preciéndose al Señor, es el Espíritu vivificante. O sea, ¿qué es la gracia? La gracia es el resultado de la acción del Hijo, obedeciendo al Padre, y del Padre ofreciendo a su Hijo, para que nosotros, a través del Espíritu vivificante, vayamos rendimiento a la vida de Dios. Que es la vida eterna. Que es la vida que Dios te ha prometido. ¿Por qué Dios nos ha prometido esta vida? Porque Dios sabe que con la vida que nacimos, que es una vida que no nos va a llevar al Rey. Así es. Con la vida que nosotros nacimos, comentando que es una vida corta. Percedera. Entonces Dios lo que hace al aliviar a su Hijo a la cruz por esta gracia, Dios lo que hace es hacernos un cambio de vida. Cambiarnos la vida que recibimos de nuestros padres terrenales por la vida de Dios. Y este cambio es todo un procesamiento. Cosa que desde que llegamos a las congregaciones, a nosotros nos engañamos. Porque nunca nos dijeron que la vida de Dios se iba impartiendo letra a letra, gota a gota. Sino que nos hicieron repetir que una falsa oración de fe, para después decirnos, ya Cristo vive en sí. Nos hicieron creer y pensar que ya Cristo estaba en nosotros, cuando Cristo se va formando, cada vez que usted congrega y conoce, o te llena de un conocimiento, y a este conocimiento le añade, sabiduría e inteligencia espiritual, para poder ir recibiendo letra a letra, gota a gota, la vida de Dios. Y esta vida de Dios que tú vas recibiendo, o que vas guardando, o vas depositando, o vas haciendo una consignación, cada vez que tú retienes la palabra que Dios te habla, va a través de un mensajero fiel. Cada vez que tú escuchas a un mensajero fiel, las palabras del mensajero no son él. Nunca un mensajero fiel va a dar su propia opinión, un mensajero fiel no te diversa la palabra de Dios, porque precisamente, la fidelidad consiste en que doy el mensaje de la manera que yo perdió. El mismo Jesús dijo, nada más por mí mismo, según me enseñó el Padre hacia algo. Por eso el Padre siempre está conmigo, porque cuando yo hablo lo que el Padre me enseña, yo hablo lo que a mi Padre le agradece. El mensajero fiel agrada al Padre, hablándome a la congregación lo que el Padre ha hablado. Por eso los que están en defensa del Evangelio, sin confirmación del Evangelio, son los únicos en todo el planeta que son participantes conmigo de esta carta. Por eso es que hay que retener la palabra, para poderla guardar como un tesoro. Cada palabra de Dios que tú guardas en tu corazón es parte de un tesoro. Aceptando, como en los tiempos cuando lo veía con los patitos, que encontrabas un tesoro inquieto de monedas de oro. Entonces tú asocias este tesoro lleno de monedas de oro con cada palabra de Dios que tú oiras y tú la guardes. Es como si depositaras una moneda de oro en este corazón coño. Es el cobre donde Dios quiere guardar su tesoro. Amén. Yo te vendo a la foto del Pablo diciéndole aquí a mi proteo, que en la segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 7, solamente a poco lo escucha, Dice que Dios no nos ha dado espíritus de cobardía, sino que Dios lo que te ha dado a mí es un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Ahora escucha. Si aquí en la congregación donde tú vienes, no te habían enseñado que eres un espíritu, entonces tú no puedes entender lo que Pablo está diciéndole a ti Romeo, para que nos sirve a nosotros. Jesús en Juan 6.63 dijo, Las palabras que yo les hablo son espíritus y son vidas. Es decir, las palabras son las encargadas de impartirte o transferirte la vida de Dios, letra a letra, palabra a palabra. ¿Me estás diciendo a él? Así como te dijeron. Díganlo a mí, pastor. Ahí es. Entonces, el mensajero fiel te ocupa de que tú recibas esta moneda de oro. Ahora, si tú estás oyendo, procura agarrar esta moneda de oro y guardarla. ¿No la suena? Ahí es. Entonces, cuando Pablo dice, Dios no nos ha dado espíritus de cobardía, Pablo está diciendo, cuando Dios habla, jamás te habla para que tú seas cobarde. Porque las palabras que Dios decía a través de un mensajero fiel son palabras que son espíritus. Son palabras que son vidas. Son palabras que te imparten la vida de Dios. Y estas palabras son espíritus. Porque cada palabra que Dios te habla, te imparte poder. Y te imparte amor. Y te imparte dominio propio. O sea, cada palabra que sale en la boca de Dios. Y que Dios la pone en la boca de un mensajero fiel. Y es una palabra que cuando tú la oyes, lleva como propósito de parte de Dios, que tú recibas poder. O sea, en este momento es como que tú estuvieras recibiendo una moneda que al guardarla te iba a dar poder. ¿Y qué poder? El poder de Dios. Porque es un espíritu. No es una moneda. Porque la moneda es una expresión metapólica mía tratando de ayudarte. Pero en este momento cada palabra que está saliendo de mi boca, lleva el propósito de que tú recibas espíritus de poder. Amén. Y que tú recibas espíritus de amor. El espíritu de amor es el espíritu de obediencia a la palabra de Dios. Amén. Porque el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Amén. Obedece a sus mandamientos. Amén. El que ama a Dios no es alutivo, sino que el que ama a Dios es humilde. Y humilde es aquel que obedece como su hijo que se humilló, haciéndose como obediente a cada muerte. Más como el que hizo la gracia, uno fue el que la ejecutó o el que la mandó hacer, el que fue Dios es malo. Pero el Diego fue el que la ejecutó. Él se hizo obediente hasta la muerte de Jesús. Por eso en el versículo 5, en el versículo 7, no lo cumple porque tú debes sobre estar. Y lo va a buscar porque no lo haces por eso. Dice que Cristo, en los días de su casa, se ha pedo mirar. Dice que ofrecía ruegos y súplitas con gracia de amor, por favor. Gracia de amor y diálisis. Ofrecía ruegos y ofrecía súplitas al que le podía mirar. Dice que fue oído no por las lágrimas, sino que fue oído por la temor reverente. Así es. Fue oído a causa de su temor reverente. Y dice que por lo que padeció Cristo, en los días de su casa, por lo que padeció Cristo, apreció obediencia. Con lo cual iba a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. O sea, él está diciendo, si yo aprendí obediencia por padecimiento, y fui obediente hasta la muerte, y muerte de Jesús, y yo obedí del Espíritu mi significante, para poder transferirte la vida de mi padre y la vida mía, transferirte a ti. ¿Cómo es decir? ¿Cómo es decir? Tú lo vas a obedecer. Entonces cuando Pablo dice a Timoteo, no desecho la gracia de Dios, Pablo está diciendo, yo como venció Cristo, así obedezco yo. Amén. Gracias a Dios. Amén. Por eso venía que cuando Dios te dice que no te da tu espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio, le está diciendo, cada vez que Dios te habla, te está dando tu espíritu para que tú tengas poder. Amén. ¿Verdad? Te está dando tu espíritu para que tú tengas un dominio sobre ti. Un dominio que incluso haga que estas vidas naturales cuyas, tú comienzas a las ofrecerlas, tú comienzas a aborrecerlas, y añeves entonces la vida de Dios, que por medio del Espíritu vivificante, a causa de la gracia, a causa de la presa del Padre, y de la obediencia de Dios, tú tienes oportunidad a recibir esta vida dentro de ti. En la audiencia de Dios, por eso el amor por Pablo sigue diciéndolo a Timoteo, sigue diciendo, ahí en el capítulo 1, dice que Dios te llamó con llamamiento santo. con llamamiento santo. La expresión llamamiento santo implica que Dios demanda que usted consagre. Consagración, o sea que tú comiences a congregarse para que tú puedas ir entendiendo el propósito y la razón por la cual Dios, Dios subió a la cruz y por la cual Dios te llamó a Dios. Con llamamiento santo. Dice que este llamamiento no es por ocasiones, sino que este llamamiento es según el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que las promesas de Él te hagan realidad en sí. Ahora, ¿qué es el objetivo de Él cuando eso lo encuentra en lo que te voy a decir? Está en 1ª de 4ª, versículo 2, versículo 25. Yo puedo creer esta profesión, vida eterna. Esta otra profesión no va a ser nada por la vida eterna. Ahora, que la vida eterna que tú vas recibiendo es que tú puedes tener esta vida que tú tienes que estar en vida. Porque que es la vida eterna la que te va a hacer cambiar la vida como la que tú la tienes. Y es una vida, bonito, una vida que te lleva a la religión. Así es. Una vida que te haces alcanzar. Una vida que jamás podrá darte lo que Dios te sabrá. Oído, una vida que te termina. Hay gente que te le termina la vida a los 20 hasta los 30, 40. Esta mañana temprano de creer que a otro jugador de los lobos no lo mataron, ni al otro, los que te dieron 5 años. A alguien de alta que vos metió, ni a alguien de alta que vos metió. Entonces cuando uno conoce a Dios, uno anda en el mundo ahí, presa de todo lo que sucede en el mundo. Cuando Dios tenía, que llama para un llamado bien constante, a cambiar de vida. Es un cambio que Dios dice, te voy a cambiar estas vidas perteneceras por la vida mía que eres pertenecer. Por eso es un cambio que Dios te ha llamado por llamamiento santo, porque la vida que Dios te va a dar es la que te va a llevar a reinar. Con la vida que tú tienes no puedes reinar, jamás y nunca. Cualquiera que diga eso es mentiroso. Con la única vida que tú puedes reinar es con la vida de su soberano, la vida eterna, la vida eterna, la vida de Dios. Cualquiera que te diga eso, aquí tenga una congregación con 5.000 miembros, son 5.000 engañados que tienen eso, 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 eso. Prefiero tener tenés a batallar. Tenés a batallar. Tenés a batallar. Acuérdense que la batalla Dios no la ganó como todo. Amén. 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 Amén Entonces Dios no es demostrador, porque Dios lo que quiere es que la gente sepa que el poder de Él, oye, se manifiesta en los dedos. Amén. Pero no va a Dios. Así es. Ok. Entonces vamos a ir al cielo. Ahí en Romanes, según el capítulo 10, del capítulo 1, del versículo 10, que no es por nuestras obras que Dios no hizo el llamamiento santo, sino según su propósito y según la gracia, la gracia que debe estar bien, la gracia que no debe desechar, la gracia que nos ha sido dada el Cristo Jesús desde antes de los siglos. O sea, esta gracia no fue que Dios se la inventó hasta los finales, esta gracia antes que existiera el Cristo, ya Dios la tenía presente. Y esta gracia, Dios se la predicó de antemano, se la predicó a Abraham y o Abraham oyó con fe y Abraham creyó. Ahora escúchame. Antes que a nosotros, el pueblo de Israel se le predicó esta gracia. Al pueblo de Israel se le predicó esta gracia. Pero ellos, contrario a Abraham, ellos no volvieron con fe. Por eso fue que Jesús le dijo allá en Juan 8, si fuera aquí no se habrá, la sobra de Abraham. Así es. Y en Hebreo 4, versículo 2, dice que a ellos se les anunció primero esta gracia que a nosotros se los anunció. Pero ellos no les sirvió de nada porque ellos no la acompañaban después. Y nosotros podemos ver que a ellos se les anunciaba esta gracia así que la gracia todavía hubiera sido adentada. En el caso que el Apóstol Pedro dice que los profetas que profetizaban de esta gracia destinada a nosotros. O sea, a ellos quieren anunciar la gracia y a un profeta no se lo quiera. O los profetas, eres usted, como estábamos anunciando la gracia. Para nosotros, ningún factor de grande nos había dicho que el pueblo de Israel no hablaba ni era de la ley, la ley, la ley, la ley, la ley, la ley. Lo que Dios me está diciendo es que ahora que nosotros estamos en la gracia, así como a ellos estando en la dispensación de la ley que les anunció la gracia y a ellos no les aprovechó, nosotros estando en la dispensación de la gracia, en la dispensación de la gracia también que nos anunció el rey, para que nosotros obligamos la palabra del rey, como a ellos. Que no te pasen, que no te digan que ya tú estás en el rey, que tú estás reñando a tu vida, reñando a tu vida con una llave pegatilosa. No. Bien, por favor. Mira, la razón por la cual tú eres conciliar tu Dios, es prácticamente para poder destruir el cuerpo de pecados. Este cuerpo es destruido. Bien. Esta carne es destruida. Y mientras esta carne se destruye, sea por la muerte, o por la muerte que fue, por la resurrección, la transformación que está vivo, esta carne lo que tenemos es que subestamos. El subestamos. Y como la subestamos crucificándola cada día con la palabra de la cruz. No vamos a tomar las cruz y dejarla, y no las cruz, no hay traje de la gente. Las cruz no hay. No hay un momento en que hay que probar, no sé. No hay un momento en que hay que probar. No hay un momento en que hay que probar. Versículo 6, amén. ¿Está viendo que nuestro yo, nuestro viejo con la naturaleza carnal, la pecaminosa, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado se le haya destruido? Ahora, ¿cuál es la finalidad de que este cuerpo del pecado se ha destruido? Que ya no sea un esclavo del pecado, que ya no sea un esclavo del pecado. Hasta ahora, muchas veces, hasta ahora, quienes no están guardando como tesor la palabra del Dios en su corazón, siguen siendo esclavos de todos los pecados que venían antes de que los llamaran. Nosotros todavía tenemos pecados que no hemos podido vencer, así es. Todavía hay pecados, por ejemplo, la procrastinación. Es algo que alguno no ha podido vencerlo todavía. Y es que él escuchó la naturaleza carnal propia asignadora. Es decir, que prefieren entretenerte con cualquier otra cosa para evitar guardar la palabra de Dios como un tesoro en su corazón. Y es que la gente se ha destruido. Y es que la gente se ha destruido. Y es que la gente se ha destruido. El día que le toca venir a congregar, se quería hacer ventas, fiestas, cumpleaños, campanas, trabajos, de todo, hasta regalar. Se sienten felices con una enfermedad para poder decir, pero es que no, no puedo, que tengo dolor de cabeza. Mira, si es para entrar en la procrastinación, que la gente no se va a poner para eso. Se inventan miles de cosas. Y lo que es, es que el yo, la naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa, lo está impusiendo a que no reciba la palabra, que le va a dar la vida a Dios. Entonces, la razón por la cual hay que guardar la palabra de Dios en tu corazón, como un tesoro, diga tesoro. Es por eso, precisamente, porque la palabra de Dios es Dios transcribiéndote su propia vida, por favor, entiende eso. La vida de Dios, Dios, Dios va atacando la vida natural y va transcribiéndote la vida divina, la vida externa, a través del conocimiento y la obediencia al conocimiento. Si tú recibes, si tú retienes, guardas como un tesoro, esta palabra, está guardando la vida que le va a hacer mismo, como un capitán, un sólido patrimonio de reserva para el vida de la vida. Ahora bien, el tema de la enseñanza es, por la gracia de la palabra, es lo mismo que Pablo dice en Efesios 2, versículo 8, por gracia de los salvos. Ahora, como la gracia de los salvos, siempre salvos, se dijeron, porque es que la salvación es un regalo de Dios, no. Lo que es un regalo de Dios, que es la gracia, que es la fe, la salvación es un regalo, por ejemplo. Cuando yo le pago a él, yo estoy regalando plata, estoy pagando por un servicio respecto a un trabajo que le hizo, ¿verdad? Entonces, un paro de diferencia a un regalo, ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? Quienes trabajan aquí, quienes pagan el salario. Pero el día que ustedes pagan el salario, quien le dice, hay que regalo de esta quincena, como a ti, 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 como a ti. Entonces, observan. Y el diablo. Y el diablo. Porque lo que me dice, que los profesores no todos, aquí es hombre, que no es fácil. Este es otro rollo. A ver, escucha esto, por favor, mantente en esto. Los inquietos, los vírgicos, los pastores, ahora están inventando cursos de hebreos y de griegos. ¿Lo sabe el español? Por eso, lectores, dice, cuando el diablo es ciego, limpies por dentro el vaso y el plato, para que donde afuera también sea limpio. Uno está tratando de aprender griegos y hebreos, si todavía no conozco la gramática de mi español. No sabe lo que es un sustantivo, no sabe lo que es un cuerpo, no sabe lo que es un sujeto, lo que es una confusión, lo que es una preposición. Una preposición, lo que no sabe, no conoce la figura gramatical. Por lo tanto, al desconocer las figuras gramaticales, no sabe lo que es. Si no sabe lo que es, no puede entenderlo. Por eso es que dijeron que la gracia de la salvo siempre está. Dice, no, porque la gracia de la salvo siempre está. Entonces, una gracia mal vestida, una gracia mal enseñada, ha hecho a la gente, mira, activos, prepotentes, y de esa gente activa y prepotentes han salido homosexuales. Han salido, ¿por qué? Han salido, ¿qué? Han salido, ¿cómo se llaman las mujeres, qué? Leliales. Leliales. ¡Una gente que se congregaban! Estoy hablando de gente de la sexo, gente que se congregaban y que se pagaban de la gente. Porque se volvieron activos, prepotentes, arrogantes. Cuando Dios te está diciendo ahí altamente el apóstol Pablo, por la gracia de la salvo. Ya cuando dice, por gracia de la salvo, está diciendo, si yo no sacrifico a mi hijo, y si mi hijo no merece que no hubiera salvo yo, ¿qué es con obra? Así es, así es. Claro, porque en el mismo Pablo que le escribió en el texto, en el mismo Pablo que le escribió en el texto en Roma. Dice que hay gente que está asesorando para sí mismo ir a la salvo. Dice, porque Dios pagará, no regalará, pagará, con vida eterna, si pagará a cada uno con el sol. Dios pagará y la paz, pagará, con vida eterna, a los que perseveran, a cada vez que buscan gloria, honra e imos, la gracia, la vida eterna, a los regalos. Dice, porque El Abraham y laーム. Dios pagará con vida eterna. Dios pagará, confía en el texto. En la gracia de Dios. Y también Dios pagará con mira y enitho, a los que conviertan en la gracia, a los que son competiciones, y no convINEcene a la voz y no se contemplan. plaza en la Escritura. O sea, lo pasa a uno con vida eterna y a otro con vida y enojo, pero muy malo. O sea, la salvación no es gratis, es por otros, y la perdió también. Nadie se pierde en la vista, nadie se pierde por su sombra. Con eso es decir, los corazones se conoce a esos. Y el día que aparezca su nombre, Jesucristo con sus hombres, ángeles y llaman de fuego, los hombres y llaman de fuego están buscando a los dos de ellos. Aunque no, él es la verdad. Y eso por decirte la verdad, mira, tú puedes estar como que es obediente, ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, la gente ha pasado un hijo que más de todo el hijo. Por eso dice que estaba todo en la cama. ¿Qué es? ¿Ya se lo de la cama? ¿Ya se lo de la cama? ¿Ya se lo de la cama? Entonces, la gracia lo que te regala yo es la fe y la gracia. ¿Viste? Por la gracia y la pasión o por gracia y el salvo, por medio de la fe. Ahora, la fe. La iglesia no sabe leerse como tú. Dios habla dando dos connotaciones acerca de la fe. Uno se la da como se recibe la fe y la otra se da la connotación o que define lo que es la fe. Por ejemplo, en Romanos capítulo 10. Desde el versículo 13 al 17. Ahí te enseña como es que te recibe la fe. Por ejemplo, la voz por favor comienza diciendo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, un predicador predica este versículo solo, se equivoca. Porque entonces tú dicen, ah, invoco al Señor del Salvo. Bueno, lo llevo a la vida como sea, y el día que venga el jueves le digo, Señor, ah, invoco al nombre del Salvo. Porque es que no sabe leer. Porque el pensamiento continúa. Todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Dice, invoco a una gracia en aquel que no ha creído. O sea, que tú vas a poder invocar al Señor primero nivel creer y creer. O sea, a cualquiera que diga, Señor, Señor. Él le va a decir, ni se conozco. Señor, no vengo creer nada en el interior de enseñanza rega. Una escuela de capacitación, entrenamiento y formación de líder. Ni se conozco porque fuiste allá y nunca le quise lo que tenía que hacer. Señor, si tu veas pasó un cuyo pasó diez y diez años. No te importa. Me lo comporte, Señor. ¿No te importa? Es que tenías que hacer lo que yo te diga era la madre. El Señor dice, mira. Meniante la fe. Entonces, ¿qué es el cómo se recibe la fe? Y cómo invocarán en aquel que no ha creído. Y después dije, ¿y cómo creerán si lo han oído? Entonces, la respuesta por acá, le preguntas a 10 personas, ¿tú crees que le dices que le dices? Pero nunca ha oído el Dios, ha oído hasta arriba, ¿y cómo encontrarás a aquel que no han creído?, ¿cómo creerás en aquel que no han oído?, ¿y cómo oirás que no hay quien le predique?, ¿y cómo le predicarán que yo no lo he oído?, ¿crees tú? ¿cómo que yo voy a enviar a aquel que no ha oído?, ¿cómo oirás que no hay quien le predique?, ¿y cómo habrá quien le predique si yo no lo he oído?, ¿cómo está escrito en aquel que no ha oído?, ¿cuál? Son los miedos que anuncian el Evangelio, ¿eh?, los que escriban el Evangelio, el Evangelio, así es. Y el izquierdo, porque todos obedecen al Evangelio, porque Israel dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?, diciendo que el que obedecen es el que creer, nadie puede creer que no obedecen, Entonces se define en el artículo 17. Así que la fe es, la fe es, no va a definir la fe, va a decir cómo se puede darme el uso de la fe, cómo se puede definir la fe. La fe es por el oír y el oír por las palabras de Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Oye, esto ya compré porque está oyendo, pero una sola vez no te lasca. Estas palabras que está oyendo yo las tengo escritas para que tú cuando llegues a tu casa, antes del partido en Colombia, leas, que vos salgas y las vuelvas a oír. Y en la noche, esto que el pastor te habló, porque yo te acerco la boca del pastor, y después te acerco la palabra que tú leíste, y de tu propia boca nacieron las palabras mías y me volviste a oír. Es la misma palabra en la noche, hora, y vuelves a oír. Y después la misma palabra la comparto, y la vuelves a oír. Y después la misma palabra la enseña a otro, y la vuelves a oír. Así es que recibe la fe. Amén. El Ereo José 1, define lo que es la fe. Pero antes de decirte lo que es la fe, tú tienes que leer anteriormente, porque hay una conjunción aquí, un cuento. El cuento, la fe. O sea, que va a decir lo que es la fe, pero antes de irte, lee lo anterior. Entonces va a ver el Ereo 135, y dice, no pierdas tu confianza, no pierdas tu confianza, no pierdas tu confianza, porque tu confianza en Dios quiere, me va a regalar tu confianza. Porque es necesario la confianza, ¿qué significa la confianza? Debergar en hacer lo que Dios me ha mandado hacer, hasta que obtenga la bonita del sol. Amén. Es una confianza. O sea, voy a retener, a guardar la palabra. Voy a retener, voy a oír, voy a usar la palabra del sol, hasta que pueda guardarla en mi corazón. O sea, voy a usar la confianza, porque la abundancia del corazón es que va a hablar en mi corazón. Necesito retener esta palabra, para cuando yo hable, yo hable las mismas palabras que están en mi corazón. Yo le decía a mi señora, vamos, estaba preparando el mensaje que yo aquí, yo le decía, no trate de aprender que eso es de memoria, la memoria es de tradición. Oye, el insight que está en la mente, no en el corazón. No confía en tu memoria. Tú guardas la palabra de Dios, no en tu memoria, sino en tu corazón. Tú sabes por qué a la gente te lo ha olvidado a la magia. Porque generalmente a nosotros nos enseñamos a aprender con las cosas que tenemos. Para empezar a empezar, más nada. No te dicen, porque es necesario a la paciencia, perseverar en hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenga la voluntad. Como está escrito, el gusto por la fe es la vida. Y si nosotros no somos de los que retrocedemos, sino los que usamos la fe para aprender la función de nuestra alma. Entonces, en el versículo siguiente, que es el capítulo más dividido, del capítulo 11, te dice, Es pues la fe, ya, pues lo que sabes lo que tienes que hacer. Es pues la fe, la certeza de lo que tú eres. O sea, me estás diciendo, cuando tú tengas plena certeza de que aunque nunca has visto lloviendo fuego del cielo, tú tienes plena certeza de que te vía vendrán. Porque es el día del juicio junto de Dios. Porque es el día de la resurrección. Es el día de la transformación. Cuando tú tengas plena certeza de eso, es cuando verdaderamente ya has creído. Ahí, eso, ahí, eso, te repito, lo mismo que le pasó a la gente de Noé. Señor, me refiero a diluvios. No hay que diluvios. Que va a llover. Llover, ¿qué es eso? Va a caer agua del cielo. Esto está loco, hombre. ¿Cuándo ha caído agua del cielo, hombre? Y lo que llega a la tierra es un vapor que sale en la tierra. Están locos, que va a llover. Ustedes no imaginan las burlas. La burla de Noé. Y Noé, mira, baja. Dale, bajo, dale, así. Después, caraca. Y Noé, como un mojo, un campo, dos terpientes, una marina extra. Ahí, ¿de qué? Voy a hacer que estoy volteada aquí. Usted puede imaginar, un campo, dos girafos. Un girafo y una girafo. Y la gente, al rojo. Y la gente, al rojo. Hay un tío que hace las papeles, no hay algo. ¿Quién es pueblo del cielo? El Cristo, vamos a gustar, vos a la gracia. Ah, pues la gracia, algo siempre es malo. ¿Qué te pasa a romper? Yo no sé que tal cosa tuviera el ser. No, señor, ya no hay tiempo, no aprovechaste la gracia, la desechaste, yo estuviste firme la gracia, me ofreciaste a mi hijo, oído, distociaste a mi hijo, la sangre del paz también la distociaste y el espíritu de gracia, te lo daste de él. Ay, yo no creía, si nunca había oído, pues por él, porque después la fe, la certeza de lo que se espera y la constinción de lo que se espera, es que así es. Gracias. 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 Por razón es el tiempo, amane, los dices ahí nomás. Lucas 6. No, 6, Lucas, Lucas 6. Aquí, aquí. Sí. Bien. Pero estoy seguro por ahí si estás aquí. ¿Están dónde? ¿Están dónde está? ¡No debe estar? ¡¿Ahí?! ¡Pero sicuro cuál de aquí está ahí! porque cada árbol se conoce por los otros ¿ves? a ti te van a conocer si tu eres el hijo de Dios si tu eres cristiano no como que te congreguen aquí no por el resultado de lo que esté en tu corazón ¿viste? ¿ves? el hombre es bueno después ¿cuál sería el buen tesoro? el padre la confinación las confinaciones que fueran en tu corazón de lo que oye de Dios después te sobra en tu corazón ¿qué tal? lo bueno quiero ver de lo más tesoro lo que habré sobrado salvo siempre salvo eso lo mismo pero hay nada en vida un tesoro malo me estoy sacerdito es un tesoro malo antes te echamos la gracia saca los malos ¿por qué? porque de la abundancia que hayas confinado en tu corazón me quiero hablar la otra ya tú no vas a hablar de que tú estás reinando en ti porque esta carne esta carne no puede no puede hablar que está entre ti no porque la paz es la gracia en ti no puede enseñar la gracia lo único que tenemos ahora es gracia la gracia es la oportunidad de que tú puedas ir consignando en tu corazón la palabra de Dios para que tenga en tu corazón que es solo bueno y en tu boca la gran palabra que te haga bien a ti y al que te escuche ahí segundo a ti lo voy a ver para regularme en ello nos podemos ir tranquilos ahí en el versículo 7 en adelante dice que Dios no nos ha dado de espíritu de cobardía sino de poder de amor de dominio propio Pablo dice que nos damos cuenta de la testimonio de nuestro Señor y nos participa de las aflicciones del evangelio o sea, esto predicar y practicar este evangelio va a producir aflicciones en ti hay gente que te va a burlar de tú hay gente que te va a menospreciar bueno, mire, a tu vez que Dios va a poner los ojos a ese unjercito ahí que hay gente que está en el corazón participa de las aflicciones según el poder de Dios quien nos salvó y nos llamó llamamiento santo no según nuestra razón sino según el propósito de Dios y según la gracia que nos pueda dar en Cristo Jesús desde antes pero que ahora ahora esa gracia ha sido manifestada ahora lo que ha sido manifestada es la gracia ahora la gracia ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo el cual Jesucristo que hizo mira, quitó la muerte quitó la muerte eso no tiene que tener esperanza que aunque tú te mueras que has creído en Él mi vida eso digo el que en ti cree aunque esté muerto resucitará mi vida y en Juan 14 y 19 digo porque yo vivo ustedes también mi vida por cuanto yo vivo soy el Espíritu mi visitante que después le disparó a un niño que voy a transferir la vida de Dios para que tenga vida eterna no la vida eterna que tiene así es no la muerte y sacó a luz la vida la vida ya la vida de Dios y la infontalidad por medio del Evangelio ya que si no es por el Evangelio jamás podrá alcanzar la vida ni la infontalidad y así así es entonces el versículo 11 dice Pablo el rato inconstitulido predicador a poco mi maestro es de lo gentil por lo cual a mi mismo padre se ha predicado a la tarde el Padre Figueroa porque porque tú ves que hay otro pastorio que mientras tú estabas aturado se atumbrada devorada la certificación y tú eres la tablera y por el 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 entonces por ejemplo no le da como que como que hay parte de la que te recuerden pero estos tipos están engañando nosotros aquí estamos tratando de ayudar a la gente la gente misma que uno trata de ayudar hasta que bonda pero hay una esperanza de que si oímos la voz de Dios y le perdimos conforme a esta voz nos van a ver un día de que no está a esta de Dios gracias 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 la esperanza para el Señor que no está aplausos 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 el Padre dice que el Padre yo también pero no me avergüenza porque yo sé que he creído y el tríceps dice el Padre que este el Padre que he creído esto es hermoso para guardar la palabra que voy depositar en mi corazón eso cada palabra que está depositando es una palabra que me sirve ahora para que yo a suervir y llévame a mí para el día de la vida del justo juicio de Dios para que el día Pablo dice yo estoy seguro que el guarda mi reposo lo que está en mi corazón dice Pablo aunque yo resuera que era ángel de vos porque es una confirmación espiritual y eterna que yo hice ahora el asunto se oye la palabra que no creo y se lo da a mi capiente para que usted tenga un buen depósito en tu corazón retene es cuestión de retener para que haces esto con aprender texto de memoria y no retene retene la forma de las palabras que le dio en este eso es lo que tú debes retener para poder guardar y en el versículo que a todos ustedes le dice a Timoteo a lo mismo que yo guarda el buen depósito por el espíritu del que estoy hablando estas palabras que le damos son espíritus guarda este depósito guarda por usted en tu corazón porque el hombre bueno el buen le explora de su corazón saca las cosas buenas por lo que las saca por la boca lo que le damos saca en el corazón saca la boca entonces el buen hombre que el buen testoro que ha depositado que ha consignado que ha guardado es que de su boca saca cosas buenas como un perro así es esto este depósito que está en tu corazón que tú lo saca por la boca luego otra cosa que las palabras venidas por medio de la cual Dios está transmitiendo su vida y va a utilizar tu boca para hacer una venerencia a las otras personas a la familia que hablan a tus hijos a tus padres pastor no me para ahora que es problema de ellos yo hablo tú yo hablo tú entonces para cómo es el problema de ellos ahora recuerda termino con esto para ser puntual para que esté puntual con su hijo Jesús dijo esta droga no he sido para robar a la familia de su hijo pero yo he sido para que ustedes tengan un hijo que ha de ser y esta familia es que nos acercan a usar cuarta esta palabra y esta la familia gracias Gracias. 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 llenar su congregación de gente, sin importarle que esta gente obtenga o no obtenga la salvación. Allí vimos nosotros como la semana pasada apareció un triste pastor allá en Paso, en Alimio, en Colombia, que mientras estaban castando la garrafa del lado del templo o del lugar donde se congrega, él en su oficina estaba encerrado con todas las filas haciendo alargaciones sexuales. Entonces, este tiene mi criterio personal, no es una verdad neta que es mi criterio personal, usted puede estar de acuerdo conmigo o no, pero para mí jamás Dios se va a equivocar comisionando, constituyendo o comprender esto como partido. No podemos tener toda la agenda. Y que en tu agenda tiene que acomodarse a la agenda de Dios. Dios nunca se va a acomodar a tu agenda. Por eso es la apuntación de muchas personas. Entonces, bien, aclarando un poco acerca de lo que es la gracia, encontramos que la gracia es aquel amor que Dios el Padre demostró por nosotros. Y como lo demostró, enviando a su Hijo a la cruz, ofreció a su Hijo el sacrificio. Esa es la gracia de Dios. Y el ofrecimiento o la ofrenda de Dios el Padre en su Hijo, es para que su Hijo, a ir a la cruz, pudiera morir, pudiera quitar el pecado que se oponía a que Dios entraba en los ojos. Entonces, esta es la gracia de Dios el Padre. Y que está contemplada en un versículo que hasta los ateos se lo saben, pero no entienden lo que dice ese versículo. Cuando dice, de tal manera que amó Dios el Padre, que ha dado la vida de su Hijo. Fíjate, un amor, lo que dice, ha dado la vida de su Hijo, para que todo aquel que cree en su Hijo, lo bueno, lo chévere o lo sabroso es que dijera, para que todo aquel que está en concreto no se pierda. Menos lo que dice el Padre. Por la gracia hay salvación, por la gracia hay salvación. Si no hubiera, escuché esto, porque si no hubiera, escuché esto, por la gracia hay salvación. Si no estuviésemos en la dispensación de la gracia, y no se hubiera ejecutado la gracia, no existiera salvación. Antes de Jesús ir a la cruz, no había salvación para ser humano. Antes de Jesús ir a la cruz, no había salvación. Y no había salvación porque la gracia, aunque se habían anunciado, la gracia no había sido ejecutada, no se había manifestado la gracia. Entonces, la gracia debía manifestado. Pero hay algo constantísimo. Y es que, mucho, practica gracia, que realmente todavía no formó. Esa es mi idea, eso no... Esa es mi idea, eso no... Esa es mi idea. Esa es mi idea. Esa es mi idea. Yo considero que Dios se va a equivocar, nombrando a una bestia de esta como ministro, competente en el Nuevo Padre. ¿Dónde está su competencia? Entonces, digamos que hay mucha gente predicando gracia y no tienen ni idea de lo que es la gracia. Y la gracia solamente nos la enseña a Dios a través de su palabra. Por eso el amor por Pablo nos enseña. Y yo me incluyo en esta enseñanza de Pablo, diciendo lo mismo. Que solamente son participantes de la gracia conmigo los que el Evangelio lo defienden y lo confirman. Los que están en defensa y confirmación del Evangelio son los únicos que pueden participar conmigo de la gracia. Y el Evangelio hay que confirmarlo. Y el Evangelio hay que defenderlo. Porque el Evangelio es la verdad de Dios. El Evangelio no te va a engañar. Lastimosamente los hombres duercen. Las Escrituras duercen el Evangelio para ellos poder sacar el promedio que ellos quieren sacar de acuerdo a su propia concorso. De acuerdo a su conocimiento corrompido. Y de acuerdo a una agenda personal que tiene cada pastor, que no debe ser así. La agenda de los pastores y la agenda de la Iglesia debe ser la agenda de Dios. Porque quien tiene una agenda diferente a la agenda de Dios, va en contra del destino que Dios le preparó de este mal. Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. Y no se pierda porque va a tener vida eterna. La vida eterna es una promesa que Dios nos hizo. Así es. Como decía, como les digo, la hermana de Dios, todas las promesas de Dios demandan la acción de parte nuestra. Porque la acción de parte nuestra es lo que va a evidenciar que, por lo menos, queremos creer en esto que Dios nos ha prometido. Y vemos nosotros como el verbo le da vida a su partido. Es decir, así como el verbo de Dios nos da vida a nosotros, el verbo o la acción nuestra de la vida a lo que Dios nos ha prometido, de la vida a sus cantivos. Por ejemplo, la acción de traer a los tiempos, de la vida a tus tiempos, para que entonces tus tiempos actúes. ¿De qué manera? De que en tu casa y en la casa del predicador tú haces la vida. Y por tal razón, el viejo hace que la honestada de los cielos se abra. Y Dios derrate sobre ti lo que es algo que necesitamos. Bendición hasta la sobreauta. Entonces, Dios viene la gracia de Dios Madre ofrecer a su hijo. Para que el que cree en su hijo, y cree en el que resucita a los muertos, tenga la fórmula de la vida en verano. Ahora, la gracia de Jesucristo.